Si eres persona física, te quedan menos de 10 días para presentar tu declaración anual 2023 ante el Servicio de Administración Tributaria, pues esto forma parte de tus obligaciones fiscales como contribuyente. La declaración anual consiste en un ajuste que se hace al impuesto sobre la renta. Recordemos que cada mes o cada quincena nos van descontando un impuesto. Entonces, en abril del próximo año, tenemos que hacer ese ajuste para determinar si tenemos un saldo a favor o si simplemente queda en ceros o un saldo en contra que tendríamos que pagar. La obligación para presentar la declaración anual son para los asalariados siempre y cuando, por ejemplo, tengan ingresos superiores a $400,000. Pero estos $400,000 son nominales, es decir, que es antes de impuestos, antes de descuentos y retenciones. Y también para los que tienen negocios, rentan alguna casa, algún local, también tienen obligación de presentar esta declaración anual. En caso de no presentar la declaración anual dentro de la fecha límite, que es el próximo 30 de abril, te puedes hacer acreedor a una multa. Recordemos, la fecha límite es el 30 de abril, no hay prórroga para que todos tengamos en cuenta este día, fecha límite. Si no podemos pagar esta multa, bueno, en el peor de los escenarios es que nos pueden, a lo mejor, el SAT buscar, embargar, mandar invitaciones, cuestiones, así por el estilo, hasta que logre cobrar ese adeudo. Existe una facilidad, pero esta facilidad la vamos a poder tomar siempre y cuando presentemos nuestra declaración en tiempo y en forma. Es decir, que lo presentemos a más tardar el 30 de abril y en ese momento realizar un pago, un primer pago. ¿Cuántas parcialidades nos permite el SAT? Nos permite hasta seis parcialidades. Entonces podemos optar por dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis, pero el primer pago que tenemos que realizar sería a más tardar el 30 de abril. Y los demás nos lo podríamos pagar en los siguientes meses. Hay jubilados y pensionados que también tienen la obligación de presentar la declaración anual. Si estoy jubilado y obtengo un ingreso más o menos como de 45 mil pesos en el mes de un solo patrón, en ese momento no tengo obligación de presentar una declaración anual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si cotice en Issste y cotice en el IMSS y en ambos estoy pensionado? En ese momento ya existe obligación de presentar la declaración anual. Es la misma, es la misma plataforma. El tratamiento es como si fueran asalariados, por lo que sí es importante. Muchas veces piensan que existe un régimen para jubilados. No, no existe. El régimen sigue siendo de sueldos y salarios. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas. Rubi Zúñiga.